Rubén, ¿cómo estamos? Bien, bien Arturito, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento por estar aquí contigo. Me meto en temas de hombres. Embarazo a mi novia. Te comiste la torta antes del recreo y ya tuviste que dejar la psicología. De todas formas, como me metí en cosas de hombres, pues me fajé. No duraste. No, o sea, le tuve que entrar a lo que venían. Y luego ella me dice, ¿qué onda chavo? ¿Cómo estás? Pues aquí, saludando. Y das clases. Dice, no, es que los que han venido son bien huevones y bien pachoras y nomás viene el tiempo. De hecho, recuerdo que cuando estabas aprendiendo, practicando, me comenzaste a ser un ángel. Ese ángel todavía está pendiente por ahí. No, es que un pintor puede durar hasta 30 años. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes aquí y ahora, porque el día de hoy tengo un invitado de lujo, Rubén Rivera, que nos viene a compartir anécdotas y historias relacionadas con el arte y la creatividad. Rubén, ¿cómo estamos? Bien, bien, Arturito, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento por estar aquí contigo. Es un placer, es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? Bien, listo para platicar de temas de arte, temas que me gustan, temas que empecé desde hace tiempo. Excelente. Bien, yo recuerdo más o menos como por ahí del 97, 98, ahí tú me vas orientando en las fechas. Sí, más o menos, 97. Más o menos, ¿no? Sí. Yo me encontraba en mi casa, recuerdo que estaba en mi habitación tocando la guitarra así en la entrada de la puerta de mi habitación. Estamos hablando que ya es un segundo piso, ¿no? Sí, claro. De repente veo que viene alguien caminando, subiendo las escaleras. Honestamente, en ese momento dije, ¿y ese pinche loco quién será? Pero bueno, te acercaste a mí, yo estaba bien entretenido tocando la guitarra y llegaste a que te enseñara a tocar la guitarra. Claro. ¿Sí recuerdas? Sí. ¿Cómo lo recuerdas tú? Esa es la forma en la que yo lo recuerdo. Este loco, como dices, también es curioso. Entonces, yo vivía enfrente de tu casa, en un parque, en una casa parroquial. Este, y escuchaba una guitarra y escuchaba unos requintos que yo ocupaba aprender. Entonces, decía, ¿quién será? ¿Quién será ese loco que toca? ¿Quién será ese loco? Pues se escuchaba muy bien, un rock y todo. No, pues de repente sucedió que, dije, por curioso, llegué y estaba tu mamá barriendo. Y le dije, oiga, este, vengo con el de la guitarra. Y dice tu mamá, ah, sí, pásale. Pásale. Pues pasé y ya. Y de repente estabas tú tocando, así, estabas como de espaldas. Y me miras y, ah, sí, ¿y tú qué? Digo, no, pues, a ver si me enseñas a tocar la guitarra. Digo, de este lado, esa fue la experiencia. Pero fue curiosidad nada más. Bueno, prácticamente ya han pasado como 25 años, ¿no? Más o menos. ¿Quién iba a decir que 25 años, toda una historia y aquí estamos, mira? De la nada. De la nada. Un poquitos kilos de más, un poquito de… Pues es que me sorprende ahorita porque… La cámara es la que nos hace más gordos. Sí, no, yo estoy delgado. Los que me hubieran ganado, están gordos. Este, pues, me ayudaste mucho con la foto ahí porque la verdad que esta es la… Tuvimos que hacer unos cuantos retoques para que salieras bien. Sí, pero aquí estoy. Excelente. Bueno, pues, es una excelente historia la que tenemos y yo me siento muy orgulloso de que hoy estés aquí con nosotros compartiendo temas de arte, de creatividad, que salga esa personalidad tan única que tienes. Muchas gracias. Esa personalidad. Eres una persona con un carisma muy grande y yo me siento muy orgulloso que seas un amigo mío también. Gracias, Arturito, gracias. Pero bueno, para las personas que no te conocen, ¿cómo podrías describirnos quién es Rubén Rivera? Rubén Rivera es el cúmulo de todo lo que siente, piensa y cree. Ok. Siento, tengo una sensibilidad muy especial, los que son artistas me pueden entender. Digo, para explicarlo mejor, es que yo a veces en el arte veo cosas tan maravillosas que incluso me han salido las lágrimas de no sé si entiendo la perfección de lo que es o lo que quiso decir el artista. Entonces, esa sensibilidad es la parte de lo que siento. Y pienso que somos energía muy buena, muy positiva y estoy rodeado de mucha gente muy buena y creo en Dios. Esa es la parte así, en resumen, ¿quién soy? La parte más sólida. Fíjate que acabas de decir algo bien importante, las emociones. Yo pienso que es como que el motor de un artista, transmitir, plasmar sus emociones y comunicarlas, en este caso, la pintura. Sí. ¿Tú cómo lo manejas ahí? ¿Cómo transportas tu estado emocional al campo artístico? Mira, empecé entendiendo que como tengo alegrías y tristezas, cuando tienes alegrías, regularmente dibujas cosas muy felices y cuando tienes tristeza, cosas como tétricas. Como en la música. Como en la música, que hay sonidos tristes, que si una tercera, no sé cómo le llaman, una tercera mayor o menor, no sé cómo, pero que le pones un toque triste y se escucha triste. Un acorde mayor se escucha alegre y te ves por ahí, te vas por ahí. Y hay variantes, hay variantes. En la pintura, sí hay un camino donde puedes descubrir cómo plasmar la tristeza, la alegría o lo que tengas emotivamente. Ok. Bueno, hay personas que se van a estar preguntando, ¿por qué se llama Rivera? ¿Serán hermanos? ¿Serán primos? Fíjate que coincide, pero si le rascamos a lo mejor somos parientes, Artur. Fíjate, mi papá nació por allá en Cedral, en San Luis, Cedral. Sí. Y pues conocemos, yo alcancé a conocer a mi abuelita, pero ya no conozco al árbol más hacia arriba. Si comenzamos a escarbar, se me hace que hasta venimos saliendo parientes tú y yo. Yo creo que sí, porque también mi familia, los Rivera también son de San Luis. Son de San Luis. Son un poquito más, no sé si al sur, allá en Venado, Charcas, Cañada Verde, por ahí son los Rivera donde yo… pero tengo entendido que hay Rivera también en Cedral, en Porreal de Catorce, Gualde y cosas así. Tendríamos que hacernos una prueba sanguínea. A veces en broma le digo aquí a mi amigo Rubén, si tú fueras mujer y tuviéramos un niño, capaz sí que andas saliendo con dos cabezas, ¿no? De repente. O dos orejas. O dos orejas. Tendríamos que hacer una pequeña investigación para checar, probablemente somos parientes y no nos hemos dado cuenta, por eso esa conexión tan fuerte que hemos tenido. Sí, pues hay un dicho, ¿no? Que la sangre llama, algo así dice. La sangre llama. Exactamente, entonces, pues sí, es muy importante, hay que investigar seriamente. Sí. Bueno, nos vienes a compartir tanto anécdotas, historias, nos vienes a compartir cómo, todo lo relacionado con el arte y me gustaría saber cómo es que descubres que tienes un talento para la pintura, cuándo lo descubres y cómo. Bueno, fue, yo estaba estudiando psicología, no quiero aclarar que pues yo vengo de rancho, vengo de, de, de allá de, de Cañada Verde, San Luis Potosí. Es la primera vez que escucho Cañada Verde. Sí, sí. No sabía. Es un pueblito muy, muy pequeño, pero muy bonito. Y allá, pues, para empezar, empecé, cuidaba chivas, este, de rancho, lo que es de rancho. Cuidabas burros también. El burro que me tumbó y platicamos de un burro. Ahorita vamos a platicar una anécdota muy… Che, burro mañoso. Este, y, bueno, me vengo para acá, estudio, este, bueno, me la paso aquí en Monterrey. Y luego, fue un accidente de, bueno, me descubrió un amigo que es sacerdote, estaba estudiando psicología, retomo el tema. Y este, y estaba una, íbamos a hacer un equipo de, para hacer un trabajo, para exponer y todo, la parte de la clase de psicología. Y entonces, me tocaron cuatro mujeres y yo. Entonces, las cuatro mujeres estaban diciendo, este, no, yo no sé dibujar, yo, este, no, yo tampoco. Y dije, yo sé, yo lo hago. Yo no dije que sabía. En ese entonces, ¿todavía no tenías una preparación? No, no, no sabía. Simplemente, yo lo hago porque tenía como el gustillo de hacer ahí… La noción. La noción, nada más. Y este, y entonces dije, bueno, yo hago, ustedes preparen el tema, yo hago, este, los dibujos, me empapo de lo que están investigando ustedes y aparte, este, expongo el tema porque ya voy a estar con los dibujos y, bueno, todo un equipo. Salió muy bien. Entonces, yo estaba haciendo el, el, los dibujos y llega este amigo, no sé dónde vendría. Y este, hola, ya vine, ah, qué onda, este, ¿qué estás haciendo, no? Pues la tarea. Y hizo una cara de sorpresa que dice, ah, caray, es, no sabía que tenías ese talento. Le digo, pues yo tampoco, pero es una tarea. Yo me imaginaba que él hablaba sobre mi tema de hacer el, el, el rollo, ¿no? Pero él se estaba refiriendo exactamente al dibujo, al, al, porque estaba haciendo con mucho detalle y con mucho volumen intuitivo sin estudiarlo. Sin tener la preparación todavía. Dice, dale por ahí, no sabía, porque andaba tocando que la guitarra… ¿Cuántos años tenías ahí? Pues algunos veinticuatro, o algo así, veinticuatro, veinticinco. Ya estabas grandecito. Estaba peluchino. Peluchidillo. Sí. Y, y así, entonces, pues bueno, así quedó el comentario. Ya después terminé, pues ya di la clase y todo, y, y ya, así quedó. El comentario así quedó, no lo registré, este, como… Todavía no te hizo clic en ese momento. No me hizo clic, nada más se registró ahí en el, no sé dónde, el subconsciente. Se quedó guardado, el CPU. Y ahí se quedó. Y ya después, este, me meto en temas de, de hombres, embarazo a mi novia. Y, y pues ya valió que eso la, la carrera, ya me faltaba nada más un tetra, de hecho ya estaba, ya estaba haciendo prácticas incluso de, de psicología. O sea, te comiste la torta antes del recreo y ya tuviste que dejar la, la psicología, ¿no? No, me comí todo el restaurante. Me comí todo el restaurante. Hice el restaurante completo. Y este, bueno, yo lo tomo ahorita ya con mucha, como, con mucha tranquilidad porque, de todas formas, como metí, me metí en cosas de hombres, pues me, me fajé, ¿no? No, o sea, no, o sea, le tuve que entrar a lo que venía, ¿no? Yo hice prioridades nada más. Y así fue como empecé. Entonces ya cuando me caso, me junto, paso todo el proceso del casorio y todo, ¿y pa' qué te casabas, Juan? De hecho, recuerdo, bueno, es que también participamos en una banda, ¿te acuerdas? Sí, en una banda. Y a veces, llegabas tarde o no, pero siempre te cantábamos aquella canción de… Pa' qué te casabas, Juan. No, la de, eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola, ¿sí te acuerdas? Sí, sí. Bueno, he sido muy inquieto y curioso, entonces eso me lleva a una cosa y a otra, y a otra, y a otra, por la curiosidad. Entonces, pues llegué. Y este, y ya, empecé a, luego ya después empecé a trabajar, o sea, para esto pasaron muchos años, 11 años yo creo. Después de la primera vez de aquel psicólogo… Sí, de aquel comentario, pasaron 11 años, o sea, ya, ya me estoy brincando todo lo que sucedió en esos 11 años. Entonces, pues de repente, me dan casa, consigo casa en Escobedo, Nuevo León. Ah, sí, recuerdo que vivías hasta el otro lado de la ciudad. En Escobedo tienes que atravesar toda la ciudad. Y entonces ya en la ciudad, este, ya se me hacía muy lejos porque trabajaba en San Pedro, San Pedro hasta, hasta Escobedo. Y entonces, el primer día que yo me fui a, desde San Pedro hasta Escobedo, ahí iba, eran como las 6 de la tarde, pues el tráfico, a todo lo que da. La hora pico. La hora pico. Y ahí voy a vuelta de rueda y yo me acuerdo que me fui a las 6 y llegué como a las 8 y media, 9 de la noche a mi casa. Pero en el trayecto yo iba pensando, no, ni de chiste voy a estar perdiendo dos horas. De tráfico. De tráfico y aquí a vuelta de rueda, no, yo tengo que hacer algo. Y cuando dije eso, pum, retomó aquel comentario, dale por ahí, dale por el arte. Ese comentario de 11 años atrás, tuviste algo así como un flashback. Un flashback. O sea, no, no está fácil, a veces te hace click y pasan muchos años, a veces te hace click y luego, luego, no, pero a mí me tardó 11 años para que recordara ahí eso. Entonces ya a modo de no perder mi tiempo, entre comillas, y a modo de, pues de aprovechar más que todo el tiempo, dije, pues voy a buscar una forma de estudiar pintura. Voy a retomar aquí el comentario. Y las cosas se ponen. No sé cómo sucede, pero se ponen. En esa semana di una vuelta por ahí en San Pedro, San Pedro Centro, y vi una persona ahí sacando unos bastidores. Me acuerdo que estaban rostros de John Lennon, Jim Morrison, Kurt Cobain. De la era del rock. De la era del rock, pues a mí me encanta el rock. Y le di la vuelta, le di la vuelta. Entonces ya abordé a la persona, que era el maestro de pintura. Y luego ya me dice, este, ¿qué onda, chavo? ¿Cómo estás? No, pues aquí, saludando. Y le pregunto primero por los precios de los cuadros. De los cuadros. De los cuadros. Y luego ya me dice, no, pues tres quinientos, cuatro, y este, así. Y das clases. Dice, no, es que los que han venido son bien huevones y bien pachoras y nomás vienen a dar el tiempo. Le dije, ¿qué le dijiste? ¿Me conoce algo? ¿Me conoce algo? ¿O me lo hizo el tanteo? ¿O me lo hizo el tanteo? Y le dije, ah, no, pues está bien, está chido su cotorrea. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, él no daba clases de nada, él nomás pintaba. Sí, él estaba como, incluso estaban como frescas las pinturas, entonces los sacó hacia la calle. Los sacó como que abrear. Y le digo, oye, pero si, si, mira, si yo quiero tomar clases, ¿qué onda? ¿Jala o qué onda? O se enclocha. O se enclocha. Dice, no, no, pues es que, pues habrá que ver. Y yo creo que no traía ganas de dar clases. Y me dice, mira, este, pues ya te digo, no quiero dar clases porque son muy huevones y nomás vienen a perder el tiempo. Y aparte su dinero. Le digo, bueno, pero si yo ya le estoy diciendo que… A mí me tocó varios, cuando tenía la Academia de Música, me tocó varios alumnos de Asturbe. Sí. Flojísimos para… Sí, 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 pereza, pereza. Y entonces le digo, no, yo sí quiero, ¿qué onda? ¿Se anima o no? Y dice, a ver, ven, ven. Así, braviado. Braviado, braviado. No, pero es que mira, me cargo, como dices bien, sí me cargo cierto carisma. Entonces ahí platicamos y todo. Sí, te cargas un buen carisma. A ver, ven. Y me puso así un vaso y una libreta y yo le dije, a ver, pinta eso. ¿Ya ahorita? Sí, ahorita. Ah, bueno. Y pues te doy 15 minutos. Y ya me dio 15 minutos. Entonces ya hice a intuición el vaso. Como tú lo percibías. Todavía no tenías nada de conocimiento. Sí, 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 ni idea. Digo, intuitivo, como un niño que… A ver, ese dibujo y… Sí. Y ya, ¿no? Te estaba evaluando tus habilidades. Sí. Entonces ya agarra el vaso y la libreta y dice, no, sí tienes posibilidades. Dice, pero te voy a decir una cosa. Mañana te vienes y te voy a cobrar mil pesos o mil doscientos. No me acuerdo. Creo que mil trescientos, mil doscientos pesos por mes. Es una mensualidad. Son cuatro clases. Pero ya sé, si no vienes mañana, ya no vengas. O sea, ya no me vengas a decir que… Ay, se me olvidó y… No, no, ya. Ahí quedó. ¿Y no te pondría ese precio como para que te arrepintieras y que dijeras, no, para que ya no venga? No, no lo sé. No lo sé, pero… Y no tenía yo los mil pesos, mil trescientos, no los tenía. Dije, va, órale, está bien. Y ya me fui a hacer mis deberes y ya me fui otra vez con el tráfico. Otra vez, así, el segundo día que fui. Al siguiente día conseguí ese dinero y ya le pagué. Digo, listo, aquí estoy. Dice, ah, bueno, eran las seis veinte o una cosa así. Dice, ah, bueno, mira, ven para darte la primera clase. Y ya me dio la primera clase. Y en la primera clase me dijo, ayer pintaste este vaso. Dice, mira, no te miento, Artur, pero en menos de dos minutos dibujó el vaso. En menos de dos minutos y mejor que el vaso que había hecho yo, que había dibujado yo. Dije, de aquí soy. Y así empecé. Digo, contestando cómo empecé o cómo se me dio, ¿no? Exacto. Y este… Y luego ya terminé la clase, me dio la asesoría y, órale, pues yo tenía todo, básicamente todas las tardes. Entonces, tú lo que hiciste fue reemplazar el tiempo que perdías en el tráfico para utilizarlo aprendiendo a dibujar, aprendiendo el arte y te evitabas lavar a pico. Sí. Porque como quiera tenías que trasladarte a… Sí, como quiera. Como quiera. Pero, fíjate, salía, no sé, seis y media, siete y media, ocho y media, nueve, y llegaba ya antes de las diez incluso, porque son cuarenta minutos ya sin tráfico. Sin tráfico vas… Treinta minutos, treinta y cinco minutos. De hecho, tenías una motocicleta, ¿ya la tenías? ¿O todavía no? Tenía una motocicleta, pero ese… no, ya no tenía la motocicleta, pero tenía un carrito. Un carrito. Acaba de hacer el intercambio del carrito. Bueno, si te das cuenta, cuando uno tiene una misión de vida, el universo comienza a ponerte todo así como que… Por ejemplo, tú tenías dones que a lo mejor no habías hecho consciente, o que pasaron once años para que te dieras cuenta. Y no sabía que sabía. Ándale, no sabías que sabías. Y ahora sabes que sabes. Ahora sé que sé. Sí, ya vas aterrizando esos conceptos, ¿verdad? Bueno, el universo siempre nos va a empujar, por ejemplo, en el caso de tu maestro, él tiene un don que lo estaba desperdiciando, aunque él hacía sus cuadros, pero ahora le faltaba ponerlos al servicio de los demás. Sí. Porque es muy bueno, yo conozco, es Adán, se llama Adán. Sí, sí, ¿cómo lo es, Adán? Flores. Flores, yo lo conozco, es buenísimo para hacer cuadros. Buenísimo, y lindísima persona. Sí, sí, sí. Sí, sí, y el universo como que de cierta manera los compacta, los junta a él para que lleve su misión a cabo y tú para que desarrolles tus talentos. Bueno, hicimos clic porque me dice, pues ya me empezó a dar las clases y luego le digo, oye, este, Adán, y si me quedo, y si vengo mañana, porque pues era una clase por semana, por esa cantidad. Dice, dice, sí, puede, sí. Y pues ahí voy al siguiente día, y ahí voy al siguiente día, lunes, martes, miércoles, viernes, toda la semana. Pero ya, ¿te daba todos los días por el mismo precio o te lo iba? No, 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 pues este, ¿a dónde me iba? A ver, no, que no voy allá. Oye, pues eso está genial. No, pasó tiempo así y ya después, no mucho tiempo, un mes yo creo, ya me decía, dice, mira, ayúdame a pintar esto porque me encargaron un trabajo y ya, pues yo, él obviamente corregía y todo. Bueno, llegó un momento que hicimos tanto clic, mi maestro y yo, que al final me pagaba a mí por hacer los trabajos, porque ya nos, o sea, él también era muy lindo en agradecerme que le ayudaba, yo aprendía, y en lugar de que yo le pagara, él me pagaba a mí. Oye. Y ahí fue, ya dije, va, por aquí es. Genial, porque estabas desarrollando tus habilidades y todavía estabas teniendo una ganancia, haciendo las cosas que te gustan. Eso es genial, ¿no? Sí, bueno, yo ahorita corrijo, no sabía que sabía, pero a lo que me refiero es, no sabía que sabía que tenía esas posibilidades o esa, todos tenemos una, como de forma natural, un talento, todos le llaman talento nato. Entonces, no sé por qué a algunos se les da tan fácil las matemáticas y a otros ni de chiste. A mí, en mi caso, se me da muy bien el dibujo y entender la pintura y todo, una forma natural, pero aparte me fui formando y me fui preparando, que fue con las clases que me dio el maestro. Sí, de hecho, recuerdo que cuando estabas aprendiendo, practicando, me comenzaste a ser un ángel. Ese ángel todavía está pendiente por ahí. No, es que un pintor puede durar hasta 30 años. Da Vinci o Miguel Ángel, ¿o de qué me estás hablando? No, no, sí te he quedado mal y he quedado mal. Bueno, pero recuerdo que me dibujaste un ángel y el ángel pues obviamente llevaba alas y tu tarea era perfeccionar las alas, que ya pasaron 10 años. Ya pasaron 10 años, pero mira, yo en los procesos, bien curioso el arte, el arte es muy, 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 pues hasta cierto misticismo tiene el arte, en el caso de la pintura, porque las alas yo no sabía hacerlas, o sea, no sabía el proceso de hacer un ala. Diciste, ¿cómo es posible? Pues sí. Por ejemplo, me tardé muchos años, 6, 7 años, en aprender cómo se hace el pelo, o sea, cómo se dibuja el pelo. Diciste, ¿cómo? Pues si se supone que te están enseñando, ¿no? Pues sí, pero tardé eso. ¿Cuánto te tardaste? En desarrollar cómo se hace perfectamente el cabello, o sea, el cabello, hiperrealismo, me tardé 7 años y ya cuando aprendí los movimientos, los procesos de cómo hacer el pelo, empecé a entender cómo se hacen las alas, las plumas, las texturas y todo. Y por eso quedé así pendiente con hacer tu trabajo, porque yo quería entregarte, pues que sí se viera bien, porque estaba muy bien hecho, incluso tenía una perspectiva, así como que el ángel estaba muy imponente, y las alas estaban grandísimas, pero se iba a ver todo mal. Entonces dije, no, pues… Entonces, estoy confiando que vas a hacer lo que hizo Miguel Ángel. Ya lo puedo hacer. Con la última cena. No, 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 yo no voy a pintar como Miguel Ángel, pero sí voy a pintar como yo. Es que todos pintamos como uno mismo. Sí, todo el mundo tiene un estilo. Sí, sí, sí. Y tienes que ceñirte a lo que te gusta. Sí, sí, sí. Cuando una persona… bueno, ahorita vamos a hablar antes de tocar ese tema. ¿A ti también te tocó, como tú llegaste con tu maestro, también llegaron personas para que tú les enseñaras, no? Todos tenemos un perfil curioso. Yo quería ser, o quiero tener, me gustaría tener y desarrollar más la parte artística. Y fíjate que hay personas que tienen de forma nata la parte más artística que docente. Y yo soy más de explicar de la docencia. Yo creo que por lo que pasé… ¿Se te da el transmitir conocimiento, información? Se me da mucho transmitir y explicar a detalle un proceso y te corrijo y te doy retroalimentación, cómo puede quedar mejor y todo. Entonces, me parece que soy más docente que artístico. Y ambos son, pues son creativos, son creativos. A lo mejor yo para explicar, me valgo de ciertas cosas, pero también cómo potenciar tu parte creativa. Sí, cómo desarrollarla, cómo explotarla. Pero cómo la desarrolles tú. O sea, a veces la filosofía de la acuarela, por ejemplo, te lleva a hacer unas cosas. Un ejemplo, haces una mancha y de esa mancha sacas provecho. Sin borrar la mancha, sacas provecho a lo mejor una cara, a lo mejor un cuerpo, a lo mejor un, no sé, un monstruo, a lo mejor un ángel. Pueden suceder en una mancha. De todo sacas tu parte artística. Ajá. Entonces, eso es lo que le digo a mis alumnos. Hoy en día ya tengo bastantes alumnos y los voy motivando. Es que, a ver, yo no tengo como que la onda de que soy maestro. ¿Todavía no te la crees o todavía consideras que no…? No, prefiero decirme que soy un asesor en lo que puedo compartirte, en lo que te puedo ayudar. Maestro me parece que es muy grande la palabra para, digo, me siento indigno, no porque no lo merezca o esas cosas, no, sino que me siento más como decir, yo te asesoro y te digo cómo y para que se te haga más fácil. Y eso tiene que ver con la palabra, no, con, ah, entonces si eres maestro, sí, pero no, no me gusta mucho llamar. ¿No te gusta el término? El término, no. Te asesoro, sí. Por ahí nos compartiste algunos videos de las personas a las que has asesorado. A ver si aquí el ingeniero nos va poniendo… Es que mira, vienen personas conmigo y a lo mejor les pasa como a mí, que no sabían que sabían o que tenían esa posibilidad del desarrollo. Entonces, por ejemplo, este señor, se llama mi alumno querido Alejandro Ponce, llegó porque tenía desde joven… Me platica que desde joven tenía la intención, la inquietud de querer aprender, pero también en su vida empezó a solucionar cosas de hogar, cosas de hijos, cosas de… Cosas de él, cosas de su matrimonio y llega y trae todo el potencia ahí, entonces llega conmigo y afortunadamente pues vive cerca, vive a dos, tres casas. Es tu vecino. Es casi mi vecino, es mi vecino. Entonces, ahí está, ahí está. ¿Ella es alumna tuya? ¿Llegó contigo totalmente en ceros? Ella traía la inquietud también, por ejemplo, mi alumna, de aliviarse y traía la inquietud también de pintar y ahí está pintando, es un ejercicio obviamente. ¿Qué tipo de técnica está usando ahí? Ahí es pastel, técnica pastel que es un poquito más noble en el sentido de corregir. ¿Y la técnica es usando la mano, los dedos directamente? Exacto, aparte que usas los dedos y sientes lo que… Plasmas la energía. Plasmas la energía, plasmas lo que tienes que… Digo, es como una escultura, ¿no? Que vas sintiendo ahí y moldeando la figura y todo. Pues la esencia de transmitir el arte tiene mucho que ver las sensaciones, los sentimientos. Sí, sí, sí. Es un todo y pues se ve que es una chica muy aplicada. Ahí está aprendiendo las técnicas para… Sí, ahí estamos viendo los cánones, las medidas. Las medidas. Sí, obviamente ahí conforme va haciendo la etapa se va ajustando, se va ajustando y hasta que… De hecho, ese video que estamos viendo, ese círculo, es anterior a lo que ya… A lo que ya… Que tiene el ojo y tiene… Que ya tiene hasta incluso color. Sí. Eso es todavía… Eso es primero al otro. Pero bueno, vaya que a lo que voy es que… Hay muchas personas que traen talento nato y… Me gustaría que hiciera exposiciones. Ahí es la poli. Te diría que hiciera más exposiciones. Sí, sí. Ahí ella está dando un teño de testimonio. En diferentes espacios culturales que existen aquí en el estado. Sí. Ahí como que… Me gustaría que hiciera exposiciones. Eso sí. Te diría que… Ah, hablaba acerca de que le gustaría ver exposiciones. En diferentes espacios culturales que existen aquí en el estado. Ok. Sí. Mira, yo ahorita ya, desde hace un año, estoy emprendiendo un proyecto. Bueno, varios. Pero uno de los proyectos, precisamente, incluyo viajar. Que es lo de la caída del burro. Ah, que te fuiste a San Luis, ¿no? Tengo un proyecto que quiero… Ahorita vamos. Quiero que te da risa. Me vine todo dolorido, todo… Espinado, también. Pues que está arriba de los cactus, ¿no? Sí. Ahorita va a decir, un ingeniero. Bueno. Ah, bueno. Hay unos al lado de Alejandro, se llaman… Sí, por ejemplo, mira, ahí está haciendo hoy lo que es un ojo o parte de la estructura de un ojo ya con color. Tantazo. Hay tiros, señores. Hay tiros. Hay tiros. Y luego con lápiz de color. Luego se pasó a… Se ve muy realista lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Se ve muy… Detallado. Sí, muy, muy bien, muy bien hecho. Te digo que nada más ocupamos a veces un activador o un profesor para que… O sea, realmente… Sí, para que desarrolles todos los talentos. Hay tiros, señores. Hay tiros. Hay tiros. Hay tiros. Y sabes cuál es el talento nato de las artes? La paciencia. O sea, bueno, van más, pero es la paciencia, es la perseverancia, es la disciplina. Es la práctica. O sea… De hecho, la práctica es la madre de todas las artes. Sí, sí, o sea, ahí, pero… Ahí estás tú, mira. Sí, ahí estoy haciendo un trabajo de hiperrealismo, lo más parecido al… Digo, ahí es un ejercicio, este… y aprendí hiperrealismo para no hacerlo, fíjate, qué curioso. O sea, sí tener las herramientas… ¿Técnica? Sí, tener las herramientas, los procesos, todo, todo, pero no para hacerlo. A mí me gusta más el impresionismo, me gusta más este… ¿Lo abstracto? Lo abstracto, lo abstracto no, pero el impresionismo, fíjate. ¿Qué diferencia hay entre el impresionismo y el abstracto? Mira, tú pones una bolsa, la doblas y la pintas. Entonces, es un ejemplo. Entonces, el abstracto, tú plasmas lo que ves de esa bolsa y lo pones con manchas, sin ton, sin son, ni nada. Hay un cuate que se llama Jackson Pulo. Muchas manchas, chorreadero y todo eso, y eso es abstracto, pero porque mira lo que quieres ver. Tú interpretas el cuadro. Tú interpretas el cuadro. Te imaginas, como ver a una nube, tú interpretas. Sí, sí, o sea, así brevemente. Pero el expresionismo es algo que parece que es, sin que sea. No sé, una mancha, por ejemplo, pones una mancha, un rectángulo y dos patitas abiertas, una más grande que otra, y la manchita la pones roja y así. Y tú de los ojos miras que es una persona que va caminando, pero no es una persona que va caminando. Nomás da la impresión que es, pero no es. Así, en sencillo, en una explicación sencilla sería eso. La pequeña explicación. A ver. Y el hiperrealismo, pues es un dibujo arriba de otro dibujo. Sí, mira, aquí ya andas a galopar. Allá andas en San Luis. Mira, el burro estaba flaco, o yo estoy muy gordo, porque me quedó abajo. No, hombre, le dije a mi vieja, saca el burro, prepara el burro para ir a la ley. Y me llevó ese burro y dije, le voy a subir. Pero me tumbó dos veces. Sí, porque... Porque estaba terco. No, ese es el segundo. Hay otro. Ah, se repitió el video. Se repitió el video. Pero hay otro. Pobre burrito. Sí, el otro es pobre de mí. Yo lo siento para... Yo lo siento para... Bueno, pero ahí te va. Ahí te va porque... Porque... Mira, esa fue la primera vez. Le intenté varias veces. Y la misma. Pues es que tengo el burro. ¿A quién le pego al flaco? El café de un pan. El que está flaco es el burro. Sí, mira. Bueno, ahí encima me caí en un espíritu. Y ahí estaba yo. Te encajaste. Es un cacto. Sí, ya, pues ya. ¿Dónde está? Esa es una especie de... Esa es la especie de... Es ahí, con un oisle. Es una especie de cactus. ya se tiene una espina que se mete y la ponte tiene que estar ah entonces te entierra y para secarla y para secarla entonces me caí y dije ah no también si hubiera me dices de ver donde estás alguien me dijo oye oye Rubén bueno prácticamente ya empiezas con para mí es tu misión de vida es lo que amas lo que te gusta hacer ya empiezas se puede decir que ya ya estás casado ya empiezas a hacer hay apoyo en tu casa en ese lapso en el que estás aprendiendo como tu señora que te dijo te corrió de la casa hoy en día hay todo el apoyo del mundo pero afortunadamente me tocó mi pareja bien linda porque hemos crecido mucho y hemos construido desde hace ya 20 años hemos construido nuestra relación y nos ha ido muy bien porque hemos aprendido y crecido juntos eso es bueno y mira al principio pues ella traía sus ondas sus cosas y yo las mías entonces yo soy muy curioso mira me metí a clases de piano y en nada soy bueno si tú quieres está bien en ninguno soy un fregón para eso pero conozco de piano conozco de armónica conozco de guitarra conozco de bajo conozco de armónica no si y es por la curiosidad un artista siempre es curioso curioso entonces esa curiosidad siempre la he tenido pues por curiosidad fui a tu casa y dije yo quiero sin conocerte así me aviento si yo dije ese loco que y a ver si era donde estás ajá y entonces este me puse a traer la onda de mira es que tú ya estás casado ya enfócate en nosotros ya ya van a ser niños y no sé qué ah no era cuando Alejandro estaba no ya está bien ya había nacido incluso pero a lo que voy es que este ella decía eso y y a mí me a mí me dices que no y yo sí quiero a mí me dices si no contreras si a mí me dices que no ¿por qué no? o sea oye no hagas esto pero ¿por qué no? o sea esto sabe estar chido es la curiosidad fíjate así es así es me ha llevado ser curioso y me ha embroncado también me ha embroncado me ha embroncado por todos lados pero sigo curioso porque es mi forma o sea es mi espíritu así es libre ¿no? entonces hay una hay una resistencia al principio al principio había una resistencia porque pues por la cultura de ya estás casado ya estás casado y te regaña tu señora pero no no es cierto eso es mentira o sea tú puedes aprender todo lo que tú quieras y así así tiene que ser y así porque es un desarrollo incluso para ti te hace bien y este y eso me decía mi esposa entonces cuando me dice no ya enfócate aquí con nosotros este pero yo sentía que me faltaba algo o sea siempre estoy ocupado y cuando no estoy ocupado yo sufro de ansiedad a veces de ansiedad crónica a veces estoy así y este y si no tengo ansiedad estoy dormido entonces este eso últimamente lo he sabido pero yo siempre quiero estar haciendo algo porque estoy ansioso de hacer algo bueno ya me dijo este mi señora me dice sabes que ya enfócate le digo mira me voy a poner a estudiar y y cuando vende el primer cuadro este te voy a dar todo el dinero y ya como que dijo está bien que eres de francos que me llevo le dijiste el 90 para ti y el 10 para mí no a mí me chingó todo el 100 a mí el 100 para allá entonces ya le le digo empecé a a estudiar y aprovechar el tiempo y todo y este y llegó el momento o sea pasaron 3, 4 años llegó el momento en que una amiga el proceso de aprender entonces una amiga me dice oye este quiero que pintes un un Kurt Cobain que es el de Nirvana este porque le gusta mucho a mi novio es artista es muy seguidor de él y pues quiero dar un regalo cuánto me cobras ya me dio la foto y todo y le dije pues vamos a ver primero vamos a ver si puedo hacerlo pues lo hice y este y ya lo enredé y fui y se lo entregué y dice dice ¿y cuánto te debo? y yo le digo mira el otro tema es que no sabes cobrar tu trabajo eso era lo que te iba a decir el tema más difícil es cuando estás empezando es no saber cobrar no sabes cobrar entonces dije no pues se la apliqué dije mira mira el trabajo si te gusta lo que tú me des nomás ponlo en un sobre lo que tú me des eso eso es entonces ya la comprometí porque ella en un principio me dijo me gusta lo que hace es conocedora de arte y me gusta la arte y diga a ver si es cierto a ver si se refleja a ver si se refleja el conocimiento o el valor ¿no? de mi trabajo y pues como no sé cobrar pues se la apliqué a él entonces pues tú paga entonces ya en un sobrecito lo cerró y ya muchas gracias le encantó para esto le encantó no pues ya ni abrí el sobre Artur ahí voy directamente ahí voy entonces ya llegué nomás vi lo percibiste que estaba algo pesadito nomás estaba chonchito y dije pues ¿cuántos serás? eran puros de a veinte puros de a veinte me dijeron que llegara si ya doscientos pesos ya compró no pues todo malo y entonces pues ya llegué le dije este ya llegaste con con mi esposa a mi casa a Escobedo hasta ya ya estabas en Escobedo no pues ya llegué y pues llegué contento le digo oye pues ya vendí el cuadro ya lo entregué ya pues aquí está dice ¿y cuánto es? dije yo tengo palabra este todo es tuyo o sea lo que lo que tú ah bueno ya ella media contentilla ya con la sonrisa con la sonrisa de oreja a oreja de oreja a oreja empezó a sacar era de a quinientos otro de a quinientos diez de a quinientos doce de a quinientos tres catorce de a quinientos quince de a quinientos y yo me fui para atrás dije te fuiste de espalda siete mil quinientos siete mil quinientos por esa obra esa estaba grandecita estaba como de un metro un metro por noventa un metro y medio por noventa o sea no recuerdo ni ¿y ya le cambiaron las ideas a tu señora ahí? no ahora me dice ponte a pintar ya no traigo calzones ya no traigo calzones no ocupas calzones al cauto confiérate los ay Dios mío bueno pero esa es la aventura de de la parte pero siempre es la inquietud y cuando estoy pintando Artur siempre me pasa que estoy muy entusiasmado hace unos dos tres años con una alumna precisamente una señora saluda señora Nina este estaba muy sensible yo creo ¿quién tú o ella? yo estaba muy sensible pero ella era como antes de diciembre porque ella cumplió años en diciembre pero a lo que voy de la sensibilidad y la creatividad es que agarré un cuadro un bastidor y se me prendió dije le voy a voy a pintar voy a pintar a la señora Nina una señora maravillosa madre de de un muy buen amigo este Guillermo Osorio y me me dio es que a veces Artur la inspiración te llega y lo tienes que hacer lo tienes que aterrizar lo tienes que aterrizar tienes que aterrizar sí o no sí o sí lo tienes que aterrizar porque incluso fíjate digo mejor me escucho mal espero que no pero ahí va el contexto a mi esposa no la he pintado por alguna razón a mis hijos no los he pintado por alguna razón pero a mi sobrina es más ni yo me he autorretratado o sea has pintado a todo mundo menos a la familia no no a todo mundo al que me toca el que aquí en la cabeza o el corazón no sé dices te voy a pintar pero tú eres el que dices me late hacerte un retrato sí sí o sea miro un indigente y lo voy a pintar no sé de hecho ya hiciste el de Lalo todavía no lo haces ese todavía fíjate me nació y todavía no lo aterrizo está en en los deberes pendientes pero o sea es una cosa así no es como que ay que gacho o sea que mala onda como pusiste esposa y pues no que la amas ya empiezan esas esas basuras o esas cosas que no no es por ahí pero ella no te ha dicho oye píntame o no 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 me ha tocado que me diga ay me quiero que me pintes ya me están dando ganas de pintarla pues ya estuvieras pintándola ya me están dando ganas de pintarla y a mis hijos también y pues pues yo mismo también me quiero pintar no he hecho autorretratos esa imagen así con tu sombrero tu jorongo ¿cómo se le puede llamar? poncho el poncho el poncho sería una un buen autorretrato si es la indumentaria de alguna forma de mi rancho yo lo que quiero es representar a todos los rancheros que no han venido a pintar a Monterrey entonces de alguna forma es como un homenaje allá en San Luis si hay artistas o sea vaya debe haber si claro no los conozco ni sé pero debe haber como músicos y eso porque pues Charcas para empezar ya es una ciudad ya es una ciudad sí y este y debe haber talentos muy buenos seguramente ok bueno entonces al principio había una resistencia pero ya en este momento ya hay un apoyo o sea ya los dos se complementan en cuanto al arte sí sí es más hacemos equipo eso es genial sí sí me ayuda pues mira preparó el burro para ir a la leña entonces aunque después me tumbó pero íbamos a tomar ella es muy buena para la fotografía y íbamos a salir un ratito y también a pasearnos en el burro para sacar unos paisajes porque voy a hacer 20 trabajos de acuarela y es lo que pretendo exponer ya sigue eso ya sigue también entre otras cosas que tengo seguir dando clases vas a comenzar vas a bueno tienes las clases tienes tu pasión por tú hacerlo personal ¿no? y ya vas a comenzar ya las exhibiciones o las exposiciones sí primero hay que tener los trabajos o sea ya he hecho eso es lo que estás trabajando sí ahorita ya me fui a San Luis viajo constantemente viajo para eso para sacar este cosas importantes por lo menos que a mí me gusten este quiero pintar también el cerro de la silla cosas importantes de Monterrey ese es un proyecto a corto plazo son 20 obras o 30 obras donde voy a plasmar parte de mi rancho parte de mis raíces pero también parte de aquí de la urbe de Monterrey cosas importantes como que hay un panteón en venustiano y aramberri lo que se llama panteón de dolores no me acuerdo cómo se llama tiene una puerta muy bonita plasmarla ¿quieres plasmar el ingreso el panteón? sí la entrada y cosas importantes representativas de Monterrey la macroplaza por ejemplo la catedral algo del chipín que hay allá una cosa importante el chipín que la sierra los cerros es lo que por eso viajo porque por eso para captar todos los paisajes oye para las personas que todavía no hacen consciente ese talento o que tienen la inquietud más bien ¿qué les recomendarías? que quieren desarrollar sus talentos en el arte la pintura pero no no se deciden o ¿tú qué les recomendarías para que tomen acción para que lleven a cabo esa misión que tienen? sí mira el bloqueo a veces sale o ¿cómo se dice? procrastinación procrastinación cuando le dejas para después mañana lo hago o después lo hago eso ocurre porque empiezan los prejuicios y si no puedo y los miedos las creencias las inseguridades las creencias limitantes y bla bla una bola de voces que te pasan en tu cabeza yo recomiendo que no pienses en nada solo hazlo o sea es que a veces incluso digo yo no corro claro está pero es no pensar a veces es no pensar porque a veces pensar te bloquea no pensar solo hazlo en ocasiones el entorno que válgame que nos rodea son los que a veces nos van metiendo en la cabecita cosas como que no tú no vas a poder o eso no es para ti dedícate a otra cosa eso no deja eso también puede afectar mucho ¿no? sí ¿fue tu caso también? sí porque como ser humano también tengo miedos y también tengo limitaciones y también tengo y traumas o sea y tengo todo ¿cómo qué tipo de traumas o te podían detener? por ejemplo mira muchos tienen miedo no al fracaso muchos le tienen miedo al éxito al éxito da más miedo da más miedo al éxito porque ay yo que ando haciendo ya de cuarenta y tantos años y y y sabes que la vas a hacer y como sabes que la vas a hacer por intuición no porque digo igual puede suceder pero de alguna forma sabes que sí las puedes pero ese mismo no te deja avanzar como que a veces dices bueno ¿quién le va a tener miedo al éxito? pero hay muchas veces mucha gente que una de dos o tiene miedo a llegar arriba o tiene miedo a llegar y caerse desde arriba claro también puede suceder claro claro y mis hijos me apoyan mucho mi hijo viene muy muy fuerte de hecho él también ya ya dibuja muy bien y está muy joven muy muy joven digo él tiene ahorita 19 años yo apenas descubrí eso a los 25 27 una cosa así digo no recuerdo entre 25 años no no es cierto en el 2013 ¿quién tú? retomé lo que ah después de los 11 años sí fíjate en el 2012 en el 2001 a mí me dijo mi amigo este me dijo pues dale por ahí está muy bien lo que estás haciendo y me hizo clic hasta en el 2012 o sea pasaron 11 años 11 años para que aterrizaras ajá pero qué bueno que pasaron 11 años y lo aterrizaste cuántas personas en este momento no han aterrizado su misión su sueño siguen anhelando aprender algo tengo un amigo que me dice oye Arturo yo siempre he querido aprender a tocar el acordeón y es un amigo de secundaria le digo ¿qué te está deteniendo? no pues es que pues ya ahorita ya para qué ya estoy casado pero ¿y eso qué tiene que ver? yo soy una de las personas que todo el tiempo está aprendiendo algo pues anduve aprendiendo baile pues he aprendido de todo música siempre estoy en un estado de aprendizaje trato de mantenerme verde entonces lo bueno que tú después de 11 años lo aterrizaste o sea nunca la verdad que mi abuelo siempre me decía nunca es tarde para aprender y tú dale y mi abuelo me decía Nicolás decía Nicolás Lucio decía tú aprende todo lo que se pueda porque luego hay personas que están a tu alrededor que te dicen tú le tiras a todo y a nada le pegas esa frase si tú no tienes una autoestima sí te tumba te tumba entonces tienes que tener una fortaleza y una fortaleza emocional y una convicción de que sí lo quiero hacer y ya fíjate que yo tuve un maestro en ventas era mi jefe pero era muy bueno para enseñarme de ventas y algo que se me quedó muy grabado fue el que deja de aprender deja de ganar o sea lo puedes ver de muchas maneras pero es cierto o sea yo siempre estoy aprendiendo algo o sea soy muy inquieto nunca estoy en stand-by de aprender soy mucho de libros de audiolibros de videos de ir a un curso y yo pienso que esa es la base es seguir aprendiendo seguirte preparando sí decía que el que tenga proyectos aunque estés viejo es joven de hecho él hasta después de los 40 años fue cuando pegó con sus programas del Chapulín el Chavo el Chavo del Ocho el ejemplo de Alejandro el señor Alejandro ¿qué? Ponce Alejandro Ponce es un ejemplo ah bueno por ejemplo ¿hace cuánto llegó él contigo? hace exactamente un año y en febrero del año pasado estamos a mayo pero marzo del mayo un año y medio ¿qué? más o menos un año y cuatro meses y él te llevó totalmente de cero y ya aventó pero se fue ¿cómo llegó contigo el señor? estábamos yo estaba pintando estaba haciendo un trabajo y ahí su hijo es amigazo es Kichi Alejandro el Kichi sí entonces saludo al Kichi que nos está viendo y este y comparé mi primo Felipe y así se reúnen y platican los Tachuela todo eso son un grupito de aquí bastante unos amigos amorosos amigos buenos amigos y Alejandro el Kichi se acerca y me dice oye a mi papá le gusta eso del arte ¿cómo ves? y sí dile que doy clases o que le ayudo en lo que le pueda compartir porque es la otra lo que sabes tienes que ponerlo al servicio de los demás incluso yo a veces no les cobro no es como que no estoy este mi enfoque más bien es aportar algo a la persona sí 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 y tengo un truco para 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 cómo les enseño sin que me paguen entonces llegó Kichi y me dice oye mi papá sí dile pero pues es vecino entonces pasaba y así y nomás así hola pero ya cuando me dice Kichi que le interesa ya de perdido le digo hola eh venga cuando se anima o qué dice pues sí este déjamelo checo déjamelo checo y pues es que también ya señor yo me imagino que bueno pues este vecino nunca me habla yo te llamo no sé no sé la verdad pero este un día se animó le dije véngase a ver cómo nos arreglamos pero usted véngase y se animó y ya pues ya hicimos un un click bien bonito de maestro alumno o de asesor asesor alumno y no pues sí de hecho se ve reflejado en los trabajos porque ahorita nos mostraste aquí unas pequeñas muestras pero yo ya he visto otros trabajos que han compartido en la red sí sí he visto trabajos y digo vale o sea qué padre eso quiere decir que todos lo digo a las personas que nos están escuchando todos podemos llevar nuestra misión a cabo y el tiempo es lo de menos sí puedes tener 10 años 30 años 50 o 60 pero siempre es aprender desarrollar esos talentos nunca es tarde mi Rubén algo que nos quieras compartir ya para despedir el programa porque ya el tiempo desafortunadamente se nos está agotando nada nada que que aterricen sus ideas que siempre estén en el aquí y el ahora que aterricen sus anhelos sus ideas pero sobre todo porque al final cuando te mueres seremos como siempre cenizas de estrellas eso es lo que yo diría exacto bueno pues ese es un excelente mensaje entonces ya mi Rubén se nos agotó el tiempo este es el espacio el programa que no me gusta que es en el que nos tenemos que despedir muchas gracias este no al contrario gracias por los 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 testimonios que nos das de las personas que han aprendido contigo las anécdotas divertidas que nos compartiste como recordatorio próxima semana próximo jueves voy a tener a Luis Quirós que nos va a compartir sus experiencias con viajes astrales va a estar muy interesante el programa para que no se lo pierdan entonces fue un placer Rubén fue un placer una plática por la oportunidad muy amena y nos dejaste un buen mensaje aquí con el con el tema del arte y la creatividad gracias entonces bueno amigos los esperamos la próxima semana permanezcan presentes en el aquí y el ahora y nos vemos el próximo jueves a la misma hora ánimo muchas gracias les recuerdo que mi libro concedido y mi libro el portal de los deseos los pueden conseguir a través de amazon.com si son de México o a través de amazon.es si son del extranjero vayan descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida esto fue el podcast 5 sentidos con su amigo Arturo Rivera Arturo Rivera Gracias.